Nuestro curso de entrenamiento en español te permite obtener acceso al contenido más completo con base a varios estándares y prácticas de clase mundial y por entidades altamente reconocidas en la adopción de Lean Six Sigma como Microsoft, John Deere, Villanova University, Open Source Six Sigma Lean Six Sigma Management Institute del Dr. Michael Herry quien fue cofundador de Six Sigma en Byte y Motorola DuPont, General Electric, entre otros quienes perfeccionaron Lean Six Sigma como práctica de gestión y excelencia operacional Este contenido también está alineado al estándar ISO 13053 publicado originalmente en el 2011 y sus actualizaciones posteriores A partir de estos orígenes, este contenido ha sido utilizado desde hace varias décadas por cientos de empresas alrededor del mundo por mencionar algunas de ellas como PepsiCo, Mercedes-Benz, Merck, Accenture, Delta, Toshiba y también otras entidades no lucrativas como gobierno, municipalidades, industria militar, desarrollo internacional, entre otros Hoy día, este contenido es parte de la cultura de la mayor parte de empresas que han adoptado Lean Six Sigma en una gran gama de instituciones e industrias alrededor del mundo Varexa cuenta con más de 10 años de experiencia en entrenamiento y consultoría Lean Six Sigma en diversas empresas e industrias en Latinoamérica con más de mil horas de capacitación, múltiples gerentes generales certificados presencialmente como Lean Six Sigma al igual que múltiples directores y gerentes e invirtiendo más de 40 mil horas en proyectos con más de 1.500 jefes de proceso y una diversidad de coordinadores y equipos de trabajo en más de 500 proyectos con decenas de millones de dólares de beneficio financiero ¡Gracias! 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 Gracias.